Los apartamentos Old Town son ideales para unas vacaciones en la ciudad de Valencia. Están situados en un lugar ideal para descubrir numerosas zonas de Valencia, a 50 metros del barrio del Carmen, a 3,1 kilómetros de la ciudad de las artes y las ciencias y a 5 kilómetros de playa de la Malvarrosa. Este apartamento cuenta con baño con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, televisión de pantalla plana, zona de estar, lavadora, cocina y microondas. Los apartamentos Old Town se encuentran a 90 metros de la estación de tren del norte, a 1,6 kilómetros de la estación de tren Joaquín Sorolla y a 8,2 kilómetros del aeropuerto de Valencia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com